Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hacer un caso práctico, un ejercicio sencillo de cambio de sistemas de numeración entre el decimal y el octal. Os recuerdo que el decimal tiene una base 10 y el octal una base 8. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos porque es muy parecido a lo que ya hicimos en su momento, que ya tenéis el tutorial de transformación a binario. Bueno, pues el número que vamos a transformar es el 5423,5423,251 decimal a base octal. Bien, pues como vamos a pasar a base octal y estamos hablando de que hay que hacerlo en base 8, lo que vamos a hacer es trabajar con la parte entera y luego con la fraccionaria, pero dividiendo entre 8. Recordad que aquí tenéis que sacar todos los números, cuidado con hacerlo con la calculadora porque entonces podéis cometer el error de que nos saque los decimales y no nos calcule el resto, que es lo que estamos buscando. Hay calculadoras que sí lo hacen, en la hoja de cálculo también se puede programar, pero tenéis que saber lo que estáis haciendo. Si no, ante la duda, si no son cifras muy grandes, pues las hacéis a mano. Y tendríamos entonces que sale esta operación donde el resto sale 7 y reservamos el resto. Tened en cuenta que el resto nunca puede salir 8 ni mayor que 8 porque entonces sería divisible y aquí en vez de un 77 tendríamos un 78. Bien, pues guardamos el 7 y nos quedamos con el cociente que es el 677. Volvemos a repetir la operación esta vez con ese otro número y nos queda 84 en el cociente y 5 de resto. Volvemos a repetir y nos queda 10 y 4. Fijaos que aquí, como se espera que nosotros para terminar la división hagamos aquí una coma y bajemos un 0, pues no lo vamos a hacer. Entonces nos quedamos con el 04, pero de las dos cifras, de las dos posiciones, solamente cogemos el 4, la que es no nula en este caso porque es la última que nos queda. Bien, nos quedamos con el 10 y ahora avanzamos uno más y nos quedaría 1 y 2. Y como ya no podemos seguir dividiendo esto sin sacar decimales y no pretendemos sacar decimales, lo que hacemos es que cogemos nuestro cociente y todas las posiciones de los restos que hemos ido guardando, reservando desde la posición anterior. Entonces, empezando por el cociente y subiendo hacia la parte inicial del resto, nos quedaría una parte entera de 12.457, y ahora pasamos a la parte fraccionaria, 251 con un 0. Bien, pues tendríamos nuestra parte fraccionaria, ahora en vez de dividir multiplicamos por 8. Nos quedaría 0,251 por 8, nos quedaría este valor, del cual reservamos lo que está por fuera de la coma, es decir, el 2. Pasamos a la siguiente y nos queda el 0, hemos eliminado ya el 2, lo hemos guardado, y nos quedaría el 0,08, 0,008 por 8, que nos queda 0,064. Reservamos el 0 y nos quedamos con el siguiente, que sería el 0,064. Nos volvemos a trabajar con este elemento y nos quedaría 0,512, donde guardaríamos nuevamente el 0 y nos quedamos con el 0,512. Y por último nos quedaría 5,096. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a trabajar para hacerlo con 4 bits. ¿Cuatro bits qué significa? Pues que yo en parte fraccionaria voy a tener cuatro bits que son el 2, el 0, el 0 y el 5. Bueno, ¿y esto es exacto? Pues no. Si yo trabajara en vez de con 4, con 8, con 16, con 32, con 64 bits, pues lo que iría sería cada vez haciendo una aproximación mayor. Esto significa que cada vez que nosotros hagamos esta transformación vamos a tener un error. ¿Cuál va a ser el máximo error que nosotros vamos a poder acumular? Pues 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 menos 1, que sería, digamos, la cifra de control, pues tendríamos ese error máximo que podremos acumular. En este caso sería 2 elevado a 4, a menos 4, que estamos trabajando con cuatro posiciones decimales, sería el mayor error posible que yo puedo cometer de mi operación. Bien, pues, bueno, ¿cuándo podríamos saber si la cifra es apta? Bueno, pues imaginaos que, por ejemplo, en la tercera cifra me hubiera salido 0,000. Pues entonces ya sabemos que es el resultado final. ¿Por qué? Pues porque si yo me reservo aquí, me reservo el 0, pero me llevo aquí arriba el 0,000 a multiplicarlo por 8 y me va a salir 0,000. Si 0,000 lo vuelvo a multiplicar por 8, 0,000. Y eso ya va a salir en todas las cadenas. Luego, si en algún momento me sale una cifra completamente nula, es que hemos llegado a las cifras exactas. Y entonces el margen de error que estaremos cometiendo sería nulo. Bien, pues, esto nos quedaría entonces ese 12.457,2005 de sacar cada uno de los elementos en ese orden correspondiente. Y este sería el valor final de nuestro número para parte entera y parte fraccionaria. Bien, pues, hasta aquí este tutorial. Rápido, corto, pero suficiente como para entender lo que estamos tratando. Bien, pues, muchas gracias por tu atención y te espero en el siguiente tutorial.